Durante la Asamblea Nacional de la Unión Nacional de Productores de Maíz de la Confederación Nacional Campesina, celebrada en el municipio de Metepec el pasado 19 de febrero, el ingeniero Noé Barrueta Barón recibió la constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo de la UNAPROM para el periodo 2012-2016. Un campo que está llamado a jugar un papel decisivo en la nueva etapa de progreso para nuestro país. Incrementar los rendimientos de cultivo de maíz, mejorar la eficiencia de riego agrícola, gestionar el incremento de subsidios especialmente a productores del maíz y aumentar la superficie de cultivo son algunas de las propuestas del también precandidato a diputado federal por del Distrito 36 del Partido Revolucionario Institucional. Noé Barrueta se comprometió a poner su mayor esfuerzo durante el desempeño de su cargo para lograr el repunte que el campo mexicano necesita. Que no vengo a quitarle el espacio a nadie, pero sí a sumarme al trabajo arduo y fructífero para coadyuvar de una manera efectiva a la gestión de proyectos y apoyos para este gremio tan importante en nuestro país. La toma de protesta del ingeniero se realizará en próximos días en presencia del candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, como testigo de calidad. En México se producen alrededor de 18 millones de toneladas de maíz por año, en una superficie de 8.5 millones de hectáreas, por lo que este cargo constituye una gran responsabilidad para el campo mexicano y el que Noé Barrueta está dispuesto a desarrollar. Viva la unión de productores de maíz, viva la Confederación Nacional Campesina. Con imágenes de Luis Chávez, Parate Urbana Noticias, Tatiana Flores.